Los Packers pierden a su mejor defensivo. Mientras que los Delfines se quedan sin uno de sus receptores para encarar el partido de este fin de semana. Y los Raiders también estarán sin su corredor para medirse ante los Steelers. Además, los Santos se preparan para volver a casa, esto y más, en Camino Express. Bienvenidos a esta emisión de viernes y listos para llevarles un previo prácticamente con los lesionados que no van a poder participar en los juegos de este domingo en la semana 2 de la NFL. Te saludo con gusto, Rodrigo Arana. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, compadre? ¿Qué onda, Chato? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo. Sí, arrancamos esta edición de viernes con muchas noticias. Podríamos ir hasta negativas, ¿no? Muchos que se van a perder esta semana 2 de la NFL, algunos por lesión, otros por accidentes. El tema es que varios equipos van a ser sacudidos para encarar sus partidos y estos compromisos del fin de semana en la semana 2. Como el caso de Green Bay, que va a tener una baja importante, ¿no? Después de haber dado un papelón en la semana 1 de la campaña, van a perder a su mejor defensivo en ese aspecto. Sí, ese Darius Smith no va a estar para el juego de este domingo y mucho tiempo más porque ya fue colocado en la reserva de lesionados, ¿no? Darius Smith, un jugador muy sólido que ha estado en el Pro Bowl, ahí lo hemos visto, y bueno, pues una baja sensible para el conjunto de Green Bay, que al menos va a estar fuera tres semanas, ¿no? Antes de ser elegible para volver, pero Matt Lafleur dijo que se espera que sea un poco más de tiempo, ¿no? No dijeron cuánto tiempo y es un tipo que jugó 18 snaps en la semana 1 contra los Saints, se pensó mantenerlo en el roster activo y de pronto pues dijeron no, no darle tanto juego, pero al final dijeron, bueno, vamos a cambiarlo, vamos a hacer este movimiento. Me parece que lo ha acertado porque son tres semanas en los cuales necesitan aprovechar ese espacio y no tener a alguien fuera de actividad. Y además, si se recupera, bueno, pues podría estar regresando para el 10 de octubre, juego que sería contra los Bengals, pero ya veremos a ver si pueden estar listos en ese sentido, que para Pittsburgh sería un juego cuarto, el cuarto partido de pretemporada se llegaría después de ese de ese compromiso de Lambo Field. Veremos qué pasa con él. ¿Tú crees que se ha acertado la decisión de mandarlo a la reserva de lesionados, aguantarlo? Porque es un jugador sólido, ¿eh? Es un jugador de los más completos en la NFL, para muchos son los mejores defensivos. Hay que tomar en cuenta que este tipo, desde que firmó en el 2019 con los empacadores, ha estado en el Pro Bowl, es uno de los mejores en el departamento, sobre todo de capturas en las últimas dos campañas. Solo es uno de los tres jugadores que en las últimas dos temporadas han tenido 12 capturas al menos. Los otros son unos auténticos fenómenos, quizá para muchos el mejor defensivo de la NFL, que es Aaron Donald, y el otro es TJ Watt. O sea, con ese tipo de jugadores, precisamente se codea. Veremos cómo le va a los empacadores, que obviamente necesitan enderezar el barco, pero la mejor decisión era dejarlo fuera. Y como dices, al menos tres semanas, aunque ya lo dijo el coach, que esto puede dar para mucho más. Veremos al final cómo se siente y si es que puede jugar. Todo esto por los problemas que viene arrastrando con la espalda desde la pretemporada. Así que ahora al menos le van a pagar el switch unas tres semanas para que se recupere al 100%. Veremos qué tanto le afecta a los Packers, que ya lo decías, no les fue bien en la semana 1. Vendrá un juego contra los Lions y, por supuesto, todo el camino. Invitarlos para que se suscriban al canal, denle like, pulgar hacia arriba. Si no les gusta, también se vale para abajo. Compártanlo a sus amigos o a su peor enemigo, si no les gusta. Entonces, el chiste es compartir, suscribirse y estar acá con nosotros en toda la actividad. Y también importante que se metan a la pestañita de comunidad en YouTube y vayan a responder a nuestra encuesta del día, Arturo, que tiene pues algo llamativo, porque es para muchos el partido de la semana, el domingo por la noche, entre Kansas City y Baltimore, ¿quién gana el partido de esta semana? Tomando en cuenta que Mahomes tiene marca invicta en contra de Lamar Jackson hasta ahora en sus enfrentamientos directos. Así que seguirá siendo Mahomes, tendrá marca de 4-0. ¿Será que Lamar le puede ganar por primera vez precisamente a los jefes de Kansas City? Veremos, veremos quién es el que se lo lleva. Díganos acá en los comentarios quién les gusta para ganar este partido. Yo me inclino con los Kansas City Chiefs. Creo que van a ganar por 8 o 9 puntos este partido. Creo que lo van a hacer de manera convincente para sacar este triunfo importante. Oye, dentro de las noticias resulta que con los Cowboys hay un jugador lesionado, entre comillas, pero es algo más grave. Fue prácticamente retirado. Tai Enseke pasó la noche de este jueves hospitalizado. Fue llevado en ambulancia después del entrenamiento. Y bueno, esto de los golpes de calor es una situación crítica en esta época del año en los Estados Unidos porque sabemos que hace mucho calor, más de 40 grados centígrados. Hay burbuja también ahí en las instalaciones de los Cowboys, pero es una situación complicada para cualquier jugador porque sabemos que ha cobrado víctimas con lo de Corey Stringer. Te acordarás con los Vikings hace unos años. Es muy peligroso, sin duda alguna. Por eso los doctores de los vaqueros prefirieron que se quedara en el hospital, que pasara ahí la noche. Hoy ya salió, ya abandonó el hospital y se espera que pueda regresar para la siguiente semana. Esta se la pierde y su lugar como tacle derecho en este partido lo va a ocupar en este encuentro Terrence Steele. Así que ahí está, digamos, el suplente, el que va a jugar en ese lugar donde iba a estar Lyle Collins, que no hay que olvidarlo, que fue suspendido por el abuso de sustancias por no presentarse a la prueba del, podríamos decir, antidopaje. Pero bueno, ese es otro tema. Ya el jugador escuchaba el informe de Carlos Nava, el tapa, que decía que probablemente inclusive el jugador termine por demandar a la Liga por esta suspensión porque al parecer había ya un acuerdo de la Liga con el jugador de no presentarse porque había estado tomando algunos antibióticos y medicamentos para recuperarse de la lesión que había sufrido. En fin, es un tema que va a dar de qué hablar toda la campaña, sin duda alguna. Y para los Cowboys, llegar otra vez parchados en el tema de la línea ofensiva para el partido en contra de los Chargers. Muchas ausencias también en la defensa. No se espera que juegue Gregory, no se espera que dé los dos negativos en un lapso de 24 horas para poder ver acción este fin de semana. Ya sabemos que Lawrence está fuera de seis a ocho semanas después de la cirugía. En fin, sus dos mejores cazacabezas estarán pues de cierta forma fuera de estos dos alas defensivas. Y tomar en cuenta también Arturo que no pudieron hacerle absolutamente nada a los bucaneros en la semana uno. No sé si esta semana número dos en contra de Herbert y los Chargers puedan hacerle frente a esa línea ofensiva. Ahora la gran cara de la defensa será el novato, ¿no? Micah Parsons, que sin duda alguna se espera, se convierta en la gran figura de la defensa de los vaqueros de Dallas. Sí, pero una situación complicada en ese sentido. Y fíjate que hay que poner mucha atención también cuando uno va manejando porque se te puede cruzar un venado. Sí. Como dice Juan Carlos Vázquez, ¿no? Venado, venado, venadito. Aguas, pero a Averson Griffin le tocó así de fuerte, ¿no? Y iba a chocar con el venado, trató de esquivarlo. Y entra en el protocolo de conmoción por el accidente tan fuerte que tuvo. Está descartado para el partido de este próximo domingo. Pero además hay varias bajas con los Vikings, ¿eh? No va a estar para el equipo de Mike Zimmer. No está Anthony Barr, no está Christian Dorisso y Harrison Hand. Así que son bajas importantes para el conjunto de los Vikings que además van a enfrentar a los Cardinals. Se va a poner complicado el juego para ellos. Sí, los vikingos que podrían arrancar la temporada 0 y 2. Uno de los equipos, podríamos decir, sólidos en la División Norte de la Conferencia Nacional. Entendiendo que, bueno, ahí está también en Green Bay. Los Osos tampoco ganaron en la semana número 1. Detroit tampoco lo hizo. Es decir, todos perdieron el arranque de la campaña. Y Minnesota, pues, no se ve cómo le pueda ganar a los Cardenales este fin de semana. Pero ya aprendimos en la NFL los juegos. Hasta que no se jueguen, pues, no sabemos realmente qué puede pasar. Claro que puede haber bastantes, bastantes sorpresas. Y bueno, otro que se pierde el juego. Y este es el partido que también tendremos el fin de semana para todos ustedes. Pues es nada más y nada menos que Jacobs. Este corredor de los Raiders de Las Vegas, que no verá acción en contra de los Steelers. Una lesión lo deja fuera del partido de esta semana. Hay que tomar en cuenta que tiene problemas en el tobillo. También se lastimó el dedo gordo del pie. Y esto lo deja fuera de actividad. No tuvo muy buenos números, quizás. Bueno, mejor dicho, no tuvo buenos números en el tema de yardas en el partido de lunes por la noche en contra de los Ravens. Pero se anotó en dos ocasiones. Y bueno, es una baja sin duda importante para los Raiders cuando se metan a la casa de los Steelers en este juego de invictos, ¿no? En lo que va de la temporada. Los ganaron su primer partido de la campaña. Pero ya no es un juego. Bueno, claro. Los invictos ya en la semana 5, en la 4. Hay que disfrutar el récord invicto. Así sea de una semana, hay que disfrutarlo. A ver hasta cuándo llega. Pero bueno, con esta lesión me parece que todavía mucho más favorito el equipo de aceleros para el domingo. Hasta los Bengals están invictos. Con eso te digo todo. En este inicio de la temporada. Pero además hay que recordar que bueno, dentro de toda la actividad y de las noticias que hay ahí importantes, Will Fuller también estará fuera por motivos personales. No va a jugar con los Dolphins. Por ahí le abre gran oportunidad a Jalen Waddle para todo el tema de fantasy. Que sabemos que hay mucha gente que está interesada, pendiente al respecto. Otra de las bajas que se va a tener para esta semana 2. Y también me parece que por ahí dentro de las situaciones un tanto complicadas, lo que va a representarle a los Saints de manera logística. Se tienen que aguantar otra semana ahí en Dallas. Han estado ahí entrenando. Viajaron a Florida para el juego. Sin embargo, se mantienen como en sus instalaciones. En este momento. En teoría, Arturo, podrían regresar a jugar el partido de la semana 4 ya en casa y entrenar previo a esa semana ya en sus instalaciones en Nuevo Orleans. Sabemos que están trabajando en las instalaciones de TCU, la Universidad Cristiana de Texas. Ahí fueron los que les dieron acomodo después de que los Cowboys también les abrieran las puertas de sus instalaciones después de lo del huracán. Pero bueno, son buenas noticias para los Santos que no van a perderse más tiempo de jugar en casa porque todos sabemos que los Santos jugando en el domo ahí en Nuevo Orleans son un equipo peligrosísimo. Y después de lo que vimos en la semana número 1 ganándole a los Packers de la forma en lo que lo hicieron pues yo creo que nadie puede descartar a Nuevo Orleans para estar buscando su puesto en los playoffs y competir porque queda claro que con el coreback que tienen con todas las dudas que había al arranque de la campaña con Winston y demás pues se disiparon. Al menos yo creo que queda claro que si puede mantener el control del balón y no es interceptado como fue en sus últimos años con el conjunto de Tampa Bay que eso fue lo que al final termina costándole la chamba y el puesto puede tener yo creo que una temporada bastante exitosa es un ganador, es un coreback comprobado a nivel estudiantil ya también lo ha hecho en el NFL con buenas temporadas en cuanto a yardas y pases de anotación pero insisto, el tema eran las intercepciones y si puede controlar el balón en la ofensiva de Sean Payton este equipo hay que entenderlo pero caminaba con Drew Brees uno de los mejores corebacks en la historia de esta liga pero con que tengas un coreback que no se equivoque que no ponga en riesgo el balón y que ejecute este equipo va a ser bastante competitivo en la campaña Sí, por ahí debe de ir el asunto pero invitarles a que nos acompañen partida a las 12 del día este domingo Raiders contra Steelers vamos a tenerlo a través del Octavo Sports en la radio en el 107.3 de FM HD2 y 10.30 de AM en el Valle de México pero para todo el mundo a través de MáximoAvance.com en las plataformas digitales de Grupo Radio Centro y después tendremos a los Chargers recibiendo a los Cowboys Juego 3.25 de la tarde y finalmente vamos a tener Rodrigo esta noche de yardas con nuestros amigos de Pinnacle tenemos jersey de regalo para toda la gente que pues esté participando que cree su cuenta que esté ahí jugando con nosotros y pues a divertirnos en esta noche de yardas que es lo que buscamos y sobre todo porque yo no yo no considero que hay una forma más sencilla de ganar un jersey que esa no tienes que ganar absolutamente nada simplemente jugar mandar el comprobante de que lo hiciste y te llevas el jersey que tú quieras tú lo eliges desde la tienda te llega directamente a tu casa así que están hechos están hechos los aficionados que quieran llevarse el jersey de su jugador o favorito de su equipo favorito de uno que le quieran regalar al hermano al compadre a la esposa a la novia ustedes decidan se llevan el que ustedes quieran y es realmente sencillo además de que la pasamos bastante bien los domingos en la noche platicando del Sunday Night que este domingo va a ser muy atractivo no creo que nos queda de ver como fue el de la semana pasada donde pues ya realmente los Rams le pasaron por encima a los osos creo que el juego de este fin de semana si va a ser bastante pero bastante cerrado pues ahí está parte del panorama que tendremos para este domingo así que va a estar sabroso y recuerden en la línea de juego vamos a tener los picks de la NFL para que estén muy pendientes sábado 12 del día si ya pasó el tiempo no se preocupen ahí está bajo demanda aquí en nuestra cuenta de YouTube en máximo avance así que vámonos Rodrigo y que sea un gran domingo de NFL nos vemos feliz fin de semana a todos y a disfrutar el domingo con dos muy buenos partidos a través de máximo avance